Don Julio López es peluquero de oficio desde hace 44 años. Es viudo y tiene cinco hijos. Diariamente se levanta temprano, limpia su casa y sale a trabajar a Nueva York, su peluquería. Aprendió a cortar cabello muy joven. Pues ya sabe usted, usando niños, compañeritos, vecinitos de la vecindad donde uno vivía, los invitaba uno a te corte el cabello y así es como, es como todos, todos así empiezan. Ahora ya con las academias de estéticas y eso, pues ya se paga por aprender y ahí sí ya son profesores en cada cosa, ya sea de uñas, de uñas, de cosas llamas, postizas, la colorimetría, la permacología, bueno, todos los cortes de cabello, peinado, y es otra cosa. Y uno, pues la peluquería, lo que es la peluquería. Con el paso de los años ha logrado adaptarse a las nuevas necesidades del negocio. Había primera, segunda y tercera categoría en peluquerías. Había peluquerías de primera, un precio. Había peluquerías de segunda, otro precio. Había peluquerías de tercera, de otro precio. Yo creo que gracias a que mucha gente es conservadora. No todos, como el joven, como el joven que tiene sus cortes normales, que los que hacen peluquería, no se necesita hacer ninguna estética. En primer lugar, el trabajo no es lo mismo. No, no vamos a criticar nada. Pero no, como que no es muy igual, no. Uno como que se esmere en hacerlo un poquito más bien terminado. Los precios, esa es otra cosa, que las estéticas, pues como que se mandan. La peluquería Nueva York ha visto pasar a muchos clientes influyentes y famosos. Antes sí venía mucho senador, mucho diputado. Aquí venía el senador Don Rubo Figueroa, que fue gobernador de Quintana Roo. Aquí venía. En ese tiempo le cortaba el cabello a mi patrón. Yo era un chamaquillo, un chamaquillo. También venía el gobernador de Tabasco. Era general de división. Se llamaba Don Miguel O'Rico de los Llanos. También venía aquí, también a cortarse el cabello. También con mi patrón. Los clientes de la Nueva York son más que eso. Son amigos. Yo creo que nosotros hemos durado tanto tiempo precisamente por eso. Porque consideramos a nuestros clientes. Tenemos clientes de hace más de 40 años. Clientes que con el tiempo ya grandes, adultos ya mayores. Pues se nos han ido. No por voluntad, porque nos quieran ir, sino que Diosito los ha llamado ya. Con información de Claudia Pacheco, guión de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez. Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!